Bárbara, Turbay y Marina siguen en la competencia. Pero Lilia, si tuvo que decir adiós, eliminada. La primera que se fue fue Dios Mel. Sí, pero las víboras de Lupita se quieren eliminar entre ellas. Eso llega a pasar en mi grupo, por Dios que yo me retiro. Ahora sí es que eso está formando la controversia. Si hablan mal de mí, no me voy a quedar callada y voy a responder. Yo dije lo que sentía, yo no soy hipócrita. Dios María. Eso se va a poner bien duro. Nuestra belleza latina. Este domingo en las 8 o 7 centros. Solo por Univision. La segunda. La segunda. La segunda. 8 o 8.